Salsa Paraíso Música, música, música Y bueno pues chicos, ha llegado el momento de que bailemos una guaracha cubana cubana para que agarres a tu chico, tu chica guapa también las chicas en Arre Lulú porque ya aquí Changa Junior ya tenemos un buen de socios aquí hasta en Puebla, ¿verdad? para aquellas que también nos van a lavar por ahí la ropa así que vamos a ir al tema que se llama La Guarachita de Borobancito para que tú lo bailes hoy ¡En este lugar! Música, música, música ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailarlo! ¡La Guaracha cubana! Recordando a los hermanos González ¡Sonido pancho en Tepito! ¡Ayúdame! Romancito me dijo a mí ¿Qué cosas? Cuando ve a una muchacha ¡Escúchalo! ¡Educate a oído! ¡Ven un paso atrás! ¡Toda la gente cubana! ¡Cubana, cubana! ¡A todita la vida! ¿Qué cosa? Para la gente de Estudio Campesino ¡Que nos acompaña! ¡Para que ahora vean ustedes! ¡Ajá! ¡Lo que ya se puede hacer! ¡Escúchalo! ¡Romancito! ¡Así se llama! ¡Lo que quiere que enamore! ¡Esto sigue! ¡Ajá! 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 ¡Música! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, ¿cómo dices? ¡Qué coño! ¡Vamos a gozarlo! ¡Oye, en esta noche para ti! ¡Shaló! ¡Sabroso! ¡Y toda la banda! ¡Quién nos acompaña esta noche! Un beso al día 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 Agonicia y se acaba